Muy buenas gente, soy Garchi, estamos en un nuevo video en una Master Conquest con Bastet Traemos una partidita señores con nuestra amiga Bastet La verdad es que es un pick que está muy infravalorado, muy olvidado sobre todo Si que es cierto que es un pick que sinceramente no es lo mejor que hay Es un pick que tiene muy poco early y eso ahora mismo pues es necesario tener early Pero bueno, de vez en cuando me gusta jugar variedad ya lo sabéis Como siempre por ejemplo vamos a estar yendo variedad Así que sin más, tenía que traer algo distinto Y por qué no, una Bastet, la gatita, vamos allá Sí que le gusto, pero no te ha dicho sal conmigo, ¿no? Y si te ha dicho que le gustas pues le dices pues lo siento y ya está, a mí tú a mí no Me caes súper bien de verdad, pero... Bien, pero somos amigos, no puedo verte de otra manera El clásico free en zonet pero inverso, ¿sabes? Con mascarilla y distancia de seguridad, un besito así en plan, ¿sabes? Se lo mandas al aire y que la otra persona lo coja con la boca Pero con mascarilla también Con mascarilla, con mascarilla, sí, sí, porque voy Que suene free en zonet, que suene... Tendría que sonar free en zonet ahora mismo, tío La musicota ¿No llegas aquí a estos? No, no Yo creo que sí, pero no te hagan nada Bueno, a ver, no lo he intentado, pero yo creo que no llego Vale, cállate, muy bien Esta mierda pega a una distancia lamentable, Julio ¿Qué coño te crees que es Bastet, tío? No lo sé El primero es, ¿por qué estoy jugando Bastet? Te preguntarán, ¿no? O sea... Más bien Ah, fuck Se han hecho este y se van a hacer el otro también Porque este tío ha perdido la presión Por venir aquí A lo sirio yo un shell, ¿qué hago? Estamos donde, estamos donde Este que ha comprado Está por aquí Ahora miramos más rápido ahora Bien Un poquito de poke más, gente Importante pokear aquí al Fenrir Porque Como no tiene pociones Porque va con moombas como yo Pues no puede curarse Este tío está muerto O sea, ¿qué hace, tío? Está drogado, gente Está drogado O sea, literalmente Borracho Borrachísimo Hay que ser más positiva, mi vida Hay que ser más positiva, hombre ¿Qué es eso de ser tan negativo? La vida Sí Yo no he llegado No lo he intentado En este caso En este caso, hombre Solo ¿Serio? ¿Qué ha pasado con el gato? Estaba dos hits Y el bicho estaba uno Hermano, que te lo han matado Pero le ha dado hit, ¿no? Ya está No No lo había dado, ¿qué no? Me cago en Dios Pero qué cojones Me cago en el chico Estoy siendo troleadísimo, tío Tremendo play Estoy siendo este hombre Y para atrás He fallado, tío Voy a pirar Tenía que haber esperado Un poco más ese dos, gente Sabía que iba a saltar Pero me he precipitado Y ahora viene una puta mierda De bicho ¡Uno! ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo, tío? Hostia puta ¡Venga! ¡Ahí me da, tío! ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego, tío? Por Dios ¿Qué es este juego? Está fuerísima Ahí lo veí Lo habéis visto todos Lo habéis visto Bueno, Fenrir de momento Está troleando un poquito Pero No hay que confiarse Porque Fenrir La verdad es que Estela, ¿eh? Lo roto que está Así que nada de confiarse Nada De confiarse ¿Vienes a tu, no? Voy a ir el suyo ¿Puedo ir? No tengo ulti por eso ¡Ojo! Pues me hago este solo, tú Ya está hecho esto Tú estás bien, ¿no? No tienes problema Afrodita te va para allá Muy random que vaya, ¿eh? ¿Qué está haciendo Afro? Tengo un problema anti-healing La verdad es que esto Ha sido una mala compra Voy a hacer Brawler de primero Pero bueno Ya voy a comprarlo Y ya voy a acabarlo No he pensado en la Afro Como estoy contra afil a medio, tío No he pensado en la Afro, joder ¡Julio! ¡Julio! ¡Eres loco! Me ha caído un Fenrir con ulti, tío Ah, vale, 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 vale O sea, que te había soleado, tío ¿El qué? El Fenrir No puedo nada de nivel Voy a pillar el farm Para que no se pierda ¡Ojo! Tremendo farm, tú Tremendo farmeo, tú ¿Tiene ultios iris? No, pero tiene un gran shell ¿Enchufo? Sí Estaba más reventado que la hostia, tío O sea, dura menos uno Rob o Blue, ¿no? Bueno, la King Ward Casi cojo esa mierda, tú Sin querer ¿Quieres el Blue también Para pillar más farm? Supongo Vale Vente pa'cá, ya está Yo creo que sí, Miguel Estamos chilling, estamos chilling Voy a hacerme el speed un poco más tarde, ¿vale? Para ir en... Para ir en una buena ruta para invadir, ¿vale? 2.000 de ahí Encima ya vengo con la compra hecha Nooo ¿Por qué nuestra dúo siempre hace mierda? Joder No, lo mato, ¿eh? Hostia, tú que falso Me ha cancelado el salto pa' atrás Bueno, se la ha muerto Se la ha cargado a este tío Joder, tío Me ha cancelado el salto pa' atrás, tío Kainé Gracias a los ocho mesazos, tío Perda por abrir el canal Grande, grande Como tiene que ser Me está viendo un fender Sí Bueno, sí, pero tardo Eh, vale Los matamos, los matamos, ¿eh? Tiene el ultido, ¿no te ha visto? Voy a pegarle un poquito de poke Hasta un pelín de poke hecho Si tío está reventándose al... Al pavo Que Cerberus vaya a poke, tío Vaya puta bestia de poke, tío Es absurdo Te subes el 2 Le das al 2 Matas a un tío Ya está Voy para allá A tu blue Lo dejo en el suelo, ¿vale? Nice, nice, nice La verdad es que me ha ido bien a hacer el timer este del speed, tío Ahora estoy bastante chilling Llego justo ahora Después de un buen invade Joder, macho, tío Joder, tío Es que ahora como gankeo yo a ese puto bicho, tío Eso voy a hacer Es que no puedo gankearlo encima Hostia, este loco ¿Si te ha molado a SJ o qué, tío? Frescura, ¿eh? Frescura, tío Frescura Muchas gracias a los 14 mensazos, tío Muchas gracias por ver el canal ¿Cuánto la voy para este tío? Soy más majo que el support, coño A ver En el momento voy 0-0-4 Vamos a por 0-0-7 Gente secreto Warship ¿Qué te parece? Me parece espectacular No ha llegado a su lugar, ¿no? Eh, no Esta vez no Quiero que puedes igualmente tú solo ¿Uno? Bueno, acá ha tirado el 2 ¿Ya ha tirado un afro ahí? No, y... Solo quería tirar el 2 Me da pereza Julio con la pereza Siempre eres un poco vago tú, ¿eh? Ya, tío Es que no me puedo tomar serie Un arranque contra un afro Ya, ya, de verdad Pues el tío va 1-0, ¿sabes? Eso es lamentable Triunfando Y tú que tienes el sigil este, tío Tendrías que tener el puto Plate ese que está más roto Que la hostia Ha tirado el 3 ya ese pavo, ¿eh? Lo digo por si quieres partir en la cara ¿Biviche está trolleando? ¿O simplemente está intentando Que él sí le salen todas mal? No me lo creo No me lo creo Tengo que ir, tío Había demasiado minion, gente Hay que largarse No me creo que no le da ese básico Con el bodyblock De 800 millones de minions, tío Bastante un looky Pero bueno Al final le falla el básico Así que mea culpa Mea culpa La verdad es que no esperaba Que tuviera el dash Pero lo tenía No lo ha gastado para huir antes Así que mala mía Al menos no hemos muerto Que podría haber sido lamentable Quizás sí que podemos robar este blue Buena suerte Si no tiene shell multi Tendrá ya, supongo A ver qué puedo hacer Fenrir está a la derecha Están reventándose a este tío Me han visto en un guard Ya se lo he robado Se van a hacer la gold ¿Puedes rotar quizá para defenderla? Notamos, ¿no? No llegó Bueno Bueno Este tío es totán que el cabrón, ¿no? No tiene maná por eso No tiene maná por eso Oh, el tío Sería down Ha sido bastante clean Me largo Me largo Tendría que sentar bien para jugar, tío Un poco como tumbado raro, ¿sabes, tío? Y la verdad es que estoy como Incómodo jugando, tío Sin sentido No puedo ir, estoy demasiado low Voy a ayudarte ahí I am so sorry, pero no puedo Not this time Eh, ¿podemos robar su buffo? Se las aquí Vale Tienes ulti aún, ¿no? Ojo También la afro Menuda familia, tú Puedes matarlo a todos No tiene ulti la afro Mato a este primero Voy para atrás Necesito cooldown Ok Tengo cooldowns en nada yo Hostia, ¿cómo meto, coño? Meto root A castañazos en chufo, tú Cojones Buen baiteíto, Julio Buen baiteíto Vamos a tirar la torreta porque Se está liando mucho por la derecha Y ese Heimdall a mí me da miedo Confío en ti, Julio ¿Para qué? Para que revientes al Heimdall Este tío sigue matando gente ¿Cómo para? Las killings más chinos ¿Sabes? A ver si hay algo para robar aquí Pues no ¿Puedo hacer algo aquí o qué? ¿Sino derecha vienes? Eh, puedo Puedo, puedo por detrás Se va a ir con el dash Si me han visto por aquí rotar Voy a robar esto y ya está Dios, ha ido a su puta casa Por puta Bueno, el dash del Heimdall ese No sé cuántos segundos tiene Pero poco ¡Hostia! Ah, mucho, digo Necesito help Bueno He ulteado, voy a por él ahora A pegar Me va a ir el Heimdall ahora Muy para atrás Muy para atrás yo Está uno de vida ese tío Estoy jodido Sí, sí, estoy bien jodido Estoy bien jodido Tiro unos bits de mierda Típicos bits del pánico Me acaba mordiendo el Fenrir Está muerto el tío Dios La persona que vaya daño tiene ¿Qué coño? Pues muy bien La verdad No sé si comprarme Titan Bane Supongo 20 de pen Con este bicho justamente Creo que es con el único que renta Comprarse Titan Bane ¿Sabes? ¿Qué ha sido eso? A ver ¡Utia! Un sub Otro mes más Vamos mi pana Muchas gracias Atrastox tío Por ti mesazos Muchas gracias por ver el canal Ojo Bueno, bueno, bueno A ver Ahora hay que matar al Heimdall Es el target core Estamos matando a todo el mundo Menos al Heimdall El tío va 5-0 tío Sale la gol ahora Es que quiero subir al 20 tío No voy a llegar al 20 en un rato Por malo ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! Un sub ¡Utia! Que mierda Ultia de Ziladao Ultia de Heimdall ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey! ¿Qué es tu problema? Vale, aquí me piro ahora, gente TP largo ¿Qué? Ha sido un TP largo El Heim Vale El dash, básicamente, ¿no? Bueno, pues nada Good game Good game, la verdad No tenía muchas ganas de seguir, la verdad Heim da el 5-1 y viva Acaba 5-1 y todo el otro equipo negativo Pero de paliza, tío Joder ¿Ya se ha anunciado el primer invitado? No Lo diré el viernes ¿Viernes? Cuidado, eh Cuidado, tú Pues GG